Hola a todos muchachos y muchachas, aquí estamos terminando una de las prácticas con Carolina, unas cuantas cargadas que están costando, pero bueno, pronto les vamos a estar subiendo unos adelantos para ver qué piensan de la coreografía y recuerden, los invitamos a votar siempre Teletón Triqui Traca, Teletón 3 al 2000 pegado y gracias por seguirnos apoyando. Nos vemos. Gracias.